El mejor rapero en español, se llamó Cirujano Nocturno, lo minero honesto y marcó la regla, manito. Lo reviví bien, lo reviví bien, está bien. La pie ayuda a Mozart. Claro, el Mozart estaba quedadísimo, manito, de padre y madre. Lo respeto a todito, hasta el mismo Mozart a todito yo lo respeto, pero estaba muertecito, padre y madre. De que la música de aquí, si seguimos como vamos, nos vamos a volver en un círculo de chistes, por lo que estoy viendo. Kiko sabe lo que hizo, ¿entendiste? Porque Kiko hacía bailando, Kiko sabe hacer música. Claro. El Chery es una dotadora eléctrica. ¿Sabes con quién yo quiero grabar? Con secreto. Ya. Hágansele llegar al secreto, quiero grabar contigo, manito lindo. La vainita vainilla. El mundo no es género, está buscando a su pareja por decir así. Dime tú, en cuarentena, todo el mundo recho, quitándose su rechura. Claro, y tú sabes que como quiera tiene que haber haters, si no uno... Normal es que si los haters ya no va a tener un Mercedes, no va a tener un par de pesos, no va a tener algo bien en mi casa. Con haters y de todo. El fanático no ponen el haters, loco. El fanático no ponen el haters. Movimiento paralelo. ¿Qué es lo que es mi gente? El Movimiento Paralelo, el Segundo Poder, señores, cuando se escribe la música en la República Dominicana. Hay que mencionar este barrio, que le caemos de sorpresa a Guadalocalle. Los mineros están aquí con nosotros, dale a la luz. Paquit, el verdadero. Tígeres, tígeres. ¿Qué es lo que es? El Movimiento Paralelo, lo que nosotros representamos. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Estamos aquí en el bloque, Bloque Ciro, la compañía que es lo que que después. Movimiento Paralelo a la vuelta que después. Tú sabes el segundo poder, no, 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 no. Hay que hablar de ustedes también. Cuéntanos Willy Mento. En los Minas empezó todo. En los Minas vemos vaquebolitas, peloteros, los mejores raperos. En los Minas nació todo. Todos los otros, Monti Culebra. Escúsenme los otros barrios, pero los Minas a la vuelta. Tú sabes que todos tenemos un derecho a evolucionar por eso. Tenemos aquí el que está representando a los Minas ahora mismo por todos los altos. El verdadero. Paquitín da la luz. Tú suspiro que yo soy Luis Cocho, yo no tengo acá mucha luz. Porque dime tú, después llegan carísimas, lo recibo. La gente es tan clara que lo que es con uno es con uno que está trabajando pila. Trabajando, trabajando y sin cansarme de trabajar. ¿Me entiendes? Porque esos son los que habla por uno, el trabajo de uno. Paquitín hiciste que algo que el género había perdido regrese. No solamente la música, un baile muy popular. Que lo metiste, fuiste tú que lo metiste. Esa gente que anda por ahí mentira. Hay que hablar contigo. Todo el mundo sabe que yo puse a todo el mundo a bailar. Todo el mundo puse a moverse, a bailar en la discoteca. ¿Me entiendes? Para que el show se ponga picante. Yo puse a la gente a venir a hacer. Lo que tenemos que dar una vuelta por aquí, por el bloque, para que nos queremos un rato. Claro que sí, porque andamos con ustedes. Vamos para allá. Willy Menton, Paquitín. No le pares. Ay, 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 ay. ¿Te imaginas a Willy Menton coger los tiros por ti? El bloque Cirrus. Cuéntanos un poco esta historia de este bloque, Willy. Tú sabes que aquí fue el inicio. Mira la cancha, bloque Cirrus. Sabes que este era el bloque Cirrus. El mejor exponente del rato dominicano en español, Manito. Pero nada, la vuelta viene siendo que su legado nunca morirá. Para eso estamos nosotros. Para eso está Paquitín. Para eso hay otro de los mineros que están representando. No bulto. Ponlo claro, Paquito. Tú sabes, Manito, que nosotros representamos a los mines enteros. Cualquier parte, cualquier bloque de los mines nosotros lo representamos en alto. Y tú sabes que nosotros lo que eran los tigres y ahora lo que somos es gente decente. Cuando tú dices, éramos tigres y ahora lo que somos es gente decente, ¿significa? Porque el tigre la gente está por ahí guardado. No, porque nosotros estamos apartados de las calles, ¿me entiendes? Porque eran los callejero, ¿me entiendes? Que amaneceron mucho en el destacamento preso y un número de cosas. Palomería. Tú sabes, te vas a hacerlo. Tú entiendes que la música ha aportado mucho en tu vida. Eso de que el tigre la gente ha quedado a un lado. Cuéntanos de tu profesionalidad. Qué has experimentado por vía de la música. Tú sabes, para mí la música es todo, todo. Porque la música me sacó del bajo mundo a ser otra persona, ¿me entiendes? A representar mi bloque. La música en verdad me cambió de pensamiento. La música me ha ayudado a ayudar a mi familia, a ayudarme a mí mismo. Y ayudó a un cien número de jóvenes demostrando que sí se puede, ¿me entiendes? Porque ellos veían de dónde yo era, que estaba en olla de granadito. Y ahora estoy bien, ando limbrineado, ando bacano, ¿me entiendes? Y un ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Eso me hace sentir bien. Un cambio del cielo a la tierra te dio la música. No obstante eso, las mujeres, me imagino que donde quiera que tú llegas, eso es verdadero. Un peluche de la peluchería, ¿qué es un peluche de la peluchería? O sea, yo no soy de que de carátula, pero decidí. Oye, las mujeres dicen que en Paquitín tú eres loquísimo, de carátula un chín feo, pero decidí buenísimo. Uy, 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 uy. Willy, chapacaba en Willy Magentón. Vamos a pararnos un poquito, vamos con un rececito, para hacerte una pregunta muy importante. Sí. Tú sabes que hay muchos pilares, mira un lápiz, el mismo fotel. Cuando se habla de la música urbana hay que mencionarte a ti, el Ciruc en paz de cáncer, y uno que otro personaje, porque hay muchas personas que no la quieren dar, a quienes de verdad allanaron el camino, por decirlo así. Entonces, era una persona de vasta experiencia, mira en estos días se entrenó, por decir así, un mini documental, ¿verdad? Podemos decirlo. Un película. Claro. Entonces, tanto aporte que tú has hecho dentro de la música urbana, y quizás muchos exponentes de hoy en día, quizás, que no te dan el respeto realmente que tú te mereces. ¿Qué tú tienes que decirnos sobre eso? No, no, porque a mí todo el mundo me respeto que es, los numeritos están ahí. ¿Tú estás entendiendo? A mí no me importa lo que van mandigas, ni lo que diga Robin, ni lo que diga Superman. Uy. El respeto está ahí, los numeritos están ahí, manito. ¿Tú estás entendiendo? Los que es heavy, los nuevos talentos que sigan trabajando. Nosotros marcamos el camino para que ellos corran por ahí, esa es la vuelta. El mejor rapero en español, si llamamos Cirujano Nocturno, lo minero honesto y marcó la regla, manito. Yo era hermano de él, ese era como un hijo de él. Y las cosas han cambiado, nosotros cogimos la batuta y eso así, manito. Tú, niño, baja musical, este niño, alta. Pero la vida va hasta ahí, nosotros que somos artistas y somos ejemplos de superación. A cada niño le decimos, y a cada joven que está viendo esto, no a la droga, manito. Si es el deporte, a la música, ¿entendiste? Hacen falta más gobierno, hacen falta más cancha, hacen falta más escuela. En vez de estar haciendo su barra basada. ¿Entendiste? Que el domingo no levantamos, votamos un voto por ellos. Protente y todo. Claro, protente y todo. Estamos altos de lo mismo, de la educación, de todo. Ni siquiera un 4% quieren dar. En vez de hacer mucha cancha, lo menos lo que están pensando es fumar mucha marihuana y hacer pila de desorden. Claro. Entonces, tú sabes que la música a través del tiempo tiene derecho a evolucionar. Mira a un Rochi que, como quien dice, trajo algo que poco dejaron de hacer. Volvió el Real Dominicano, participaste, hiciste una colaboración con él. Aquí todo el mundo da bala, rompió los récords eso. Gracias a Dios. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo conociste a Rochi Rd? Rochi no me llegaron, vi a Chime, o sea que tenían un Chime por las redes. Y yo no soy gente de Chime porque nosotros somos tigres de verdad. ¿Tú te entendí? Los Chimes, apártalo. Venme con cosas positivas. Vi en las redes que me etiquetaron el tatuaje que él se tatuó, el del cirujano. Había mucha gente lleno de odio, mucha gente a favor. Pero ojalá yo que todo el mundo tiene derecho a hacerlo por el ché del burro, a tatuárselo al burro y todo para que su legado siga viviendo, ¿entendiste? Entonces, vi la discusión que hubo con él y Fotel, mi hermano Fotel, y lo que hice fue que le eché agua a eso. O sea, tú fuiste parte fundamental. La primera guerra que empezó entre Rochi y Fotel, la tumbé yo, la segunda la tumbó Paquito. ¿Entendiste? Para que sepan, para que tengan claro. La primera guerra la tumbé yo. Ahí mismo vino Rochi, nos acercamos, hicimos el coro, cogimos para mi casa, cogimos para Golden, Ponte Golden, para J.P. Record. Hicimos un palo que va a ser para toda la historia, un verdadero rap, que se llamó aquí todo el mundo da bala. El Chamaquito la tiene y hay que dársela. Lo que pasa es que hay gente egoísta y demagogo. Y después tú ves que esas son gente que no pudieron lograrlo y tampoco quieren que el otro lo logre. Una mano entiende la otra. El Chamaquito está todo y lo ha logrado y volvió al rap dominicano. Como debe de ser, los mineros al fin. Tú sabes que ustedes tienen un sinnúmero de historia. Los Minas es un barrio... ¿Qué te digo? El que va a la República Dominicana y no visita Los Minas es como... El Bron. Esto es el Bron de Los Minas. El Bron de Los Minas, por decirlo así. Mira, mira. Castillo Empanada. Chica Pollo Joa. La Tablita. Míralo como lo tienen todo eso a él. No, no, no. Nosotros somos los mineros y somos guerreros. Y tú sabes a todas las fanaticadas que... Si usted es de otro país o de un campito de esos y no venió a Los Minas, usted no sabe de lo que es Bron. Lamentablemente. Paquito y mi hermano. Cuéntame un poquito más sobre ti que podemos esperar de ti en los últimos días. Ha evolucionado bastante. Tiene un flow en verdad. Te veo en persona y digo, coño, pues se ve más lindo que en Instagram. ¿Qué pasa con la pelucería? ¿Tú estás clara con lo que? Uno... Trabajando, mano. Y te vengo con una remix que vienen todos los tigres. Un tema con Roche, RD también. Tú no estás muerta. Vienes en alta. Eso viene por ahí. Sultándose. Viene un tema con La Perversa. Y un sin número de temas. Yo paro trabajando. Otro de temas son... Si bien una vez tengo una mina con Guardo Calle en esta vuelta. Paquitín, tú sabes que el género últimamente ha entrado en una que otra polémica. A raíz de un post que subió Sujeto Oro 24 con musicólogo en libros. Lápiz Consciente. Entonces donde Lápiz en una canción expresa una cierta tiradera, por decirlo así, contra Mozart La Para. ¿Qué tú opinas sobre eso? Lo reviví bien, lo reviví bien. Está bien. Lápiz ayuda a Mozart. Claro. El Mozart estaba quedadísimo, hermanito. De padre y madre. Tiene muchos talentos. Todo y todo y todo, pero no estaba sonando, la verdad. Lo tiraron. De canki, de que canki. De canki. Tú sabes que el vaino, pero no me siga para los niños. Eso no es nada. Los niños son locos conmigo. Pues eso no es nada. Cambiéntalo de él. Lo reviví bien y ya. Tenía mucho, no cogió una tendencita. Él la cogió. Mentira. El Lápiz ayuda a Mozart La Para. Normal. Claro. Cuando se habla de tiradera hay que mencionarlo. Los mineros siempre dan guerra. El Lápiz, el papá. Tú estás claro, hermanito. Que real es el Lápiz. Para mí el Lápiz es el mejor rapero dominicano. El Lápiz, ¿me entiendes? El que abrió el camino. El Lápiz es la vaina, ¿me entiendes? El Lápiz a mi papá. Le llega, hermanito. Oye, tranquilo. Es ese loco. Oye, hermanito. El Lápiz, tú sabes que lo creen, ¿me entiendes? El Cabrio. Normal. Ahora me meto lo que está representando el Rochi. ¿Me entiendes? El Rochi tiró una vaina. Los números eran así solos. Los números. El Alfa, ya está a otro nivel. ¿Me entiendes? Que él trabajó hasta ese nivel. ¿Me entiendes? El secreto. Tú sos tigre. Yo lo respeto a toditos. Hasta el mismo moza. A toditos. Yo lo respeto. Pero estaba muertecito. Padre y madre. Claro, mira. Cuando tú mencionas al Alfa, que dice que es otro nivel. El mismo Rochi. Que siempre, cada vez que tira un disco, está tendencia. Hay un bullying. Un sexy. Un mayor. Mayor. Están picantes. El movimiento está picante. El movimiento está picante. Están todos trabajando. Tú entiendes que el movimiento necesita algún empujoncito para terminar de ponerle la tapa al pozo. De decir así. Ya somos internacionales. No, porque estamos trabajando cada uno por eso. ¿Me entiendes? El Alfa está subiendo más escalones. Gracias a Dios. El mismo Neni la amenaza. Y un sin número de talento. El mismo Rochi también está rompiendo. El mismo Rochi está haciendo la diligencia. Rompiendo todas las cosas. Porque todos los tigres también están enfocados. Que quieren grabar uno. ¿Me entiendes? Y eso apoya al mismo género de nosotros. ¿Me entiendes? Lo que me está rebosando de odio es que por eso nunca vamos a alcanzar a los boricos. Digo yo, me voy a hacerlo aquí. Y si estoy mal que me lo digan por ahí en comentarios. De que la música de aquí, si seguimos como vamos, nos vamos a volver en un círculo de chiste. Por lo que estoy viendo. Porque ya aquí no está sonando el que tiene talento. Sino el que más broma haga y el que más chiste haga. Es lo que estoy viendo. ¿Entendiste? Cuando tú hablas sobre broma y te refieres a chiste. Tú sabes que... Yo no me refiero a nadie. Me refiero a todo lo nuevo que está pasando ahora mismo en la música urbana. Yo estoy viendo un trozo de payasos ya. Dicen que son los que tienen el verbatón. Tú sabes... ¿Qué te entiendes? Es el gusto. Lo que a la gente le gusta. Sí, pero que entonces vamos a hacer música. O vamos a hacer una manera de comedia. ¿Tú sabes algo? La música buena se pega. Real. La música buena se pega. Tú tiras una música buena y se va a pegar sin video con video. Estados Unidos, Puerto Rico. Si usted es payaso es payaso. Oye lo que pasa hermanito. Que la gente ahora mismo está en cuarentena. ¿Entiendes? Ah bueno. Esa es la vuelta. Toma. Ahí te copié ya. Yo espero cuando pase la cuarentena un momento. Entonces tú quieres decir más o menos que cualquier figura de red social viene y se monta en un... Lo está haciendo ahora mismo. Porque primero lo hacen como payaso como figura y después lo hacen como artista. ¿Entendiste? Mira un Jaraka Kiko que conecta con la gente. Ayer estaba conmigo. Mi respeto por ese chamaquito muy humilde. Mira Jaraka Kiko. Jaraka pensó que los bobos son míos. De Jaraka. Betisimo. Yo me los entero. Y ya estoy aprendiendo uno de los pasos paquitín para no quedar más atrás. Pero yo la vuelta cuál es. Que es lo que te estoy hablando loquito. ¿Entendiendo? No lo vamos internacionalizando. Jara Kiko está bien. Jara Kiko está bien. Porque él está haciendo su mediante y todo. Pero es un tema que está duro. Está duro. Los mineros también. Kiko el crazy. Kiko durísimo. Está matado. No porque Kiko siempre ha sido altita. Kiko se metió a loco. Kiko siempre. O sea. Kiko sabe lo que hizo. ¿Entendiste? Porque Kiko hacía bailando. Kiko sabe hacer música. Claro. El Chery es una dotadora eléctrica. Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. El mejor en el dembow pa mí. Puede que ya hace 15 kilos. Es durísimo. Está muy cámara. El mejor en el dembow pa mí el Chery. ¿El Chery con? ¿Entendiste? Pero le hace falta algo. Que lo que hace falta en la música. Que disciplina. Los Kiko usted está viendo esto. Usted es el mejor pa mí. Disciplina. Música. Música. Disciplina. No loco. Yo siempre me quiero ir ahí. Tú sabes que lo que es. El loco está todo. Es hacerlo. Loco el mejor loco. Pero es disciplina. ¿Entendiste? Claro. Bueno. Vamos a seguir dando un paseíto por el barrio. ¿Qué ustedes dicen? ¿Sabes con quién yo quiero grabar? Con secreto. Ya. Hágansele llegar al secreto. Quiero grabar contigo, manito lindo. Bregame ahí. Que tú eres mío, manito. Sí. ¿Sabes qué es lo que? Que somos gantes. Lenos. Dí que buscan chiqui en la caleta. Ya tú sabes. El movimiento paralelo. El segundo poder. Atención secreto. El famoso Iberón. Palabra de Paquitín para ti. Escucha eso. Manito lindo. Apóyame. Ya. Que vengo desde abajo. Y estoy subiendo durísimo. Y quiero que usted me apoye de verdad. ¿Me entiendes, manito lindo? Porque... Lo que usted haga conmigo es una payola que me dio un disco. Me voy a sentir contento, oíste. Pero es algo. Algo que nos roce bacano. Por eso es otro hermanito lindo. Cuéntanos un poquito, Willy. Quiero romper con él. Quiero romper con él. Claro. Eso viene ya. Si Dios quiere de que subamos eso. Eso va a llegar. Willy, cuéntanos un poquito. La historia de esta calle. La trayectoria. Pero imagino que así como se han armado los libros, han visto cosas buenas también. No, nosotros somos el final, manito. Nosotros como hemos pasado, hemos gozado de la vida, gracias a Dios. Nosotros, como te digo, nosotros hicimos muchas cosas ilésitas por dinero. Como se han hecho más cosas buenas ahora mismo, ¿entendiste? Porque no es que todo el que salió, di que arregó una fundita y se grabó. Ese fue el que vio. Pero usted no vio lo que uno hizo por el barrio, lo que uno siempre hace por el barrio. Entendiendo, por eso el barrio siempre nos apoya y nosotros siempre vamos a ser los mineros. Yo vivo fuera de los minas en mi apartamento y paro en los minas, porque yo lo que soy los mineros. Ve, pero nosotros tenemos mucha historia, loco, en este barrio. Increíble. Tú el que sabe la verdad de uno y la historia sabe que lo que es, de dónde nosotros venimos y para dónde vamos. Y no nos vamos a detener. No, el normalito. Toda la paliquiela. Dijiste algo muy fundamental, que aunque te mudaste a los minas, todavía diariamente sigue viniendo a los minas. Aquí en los minas. Y esto fue una entrevista, así pasaron y me... Al vapor. Me hayan sentado. Mira como yo ando, me hayan sentado. Yo me lo iba a mandar ese carro. Tu vida era la relación que hice para mandarme para adentro. Claro, claro. Es la real. Una que otras anécdotas, Willy, que tú nos puedas contar, la experiencia que tú has vivido. Mira, el sujeto siempre dice una que otra travesura, que fueron a un picapollo y que nos pagan, que se fueron. Cosita, travesura que tú hiciste en tu tiempo y maduré, por decirlo así. 12 del mediodía yo le quedé en mi casa sentado, sin ni uno. Uno dice el crema que era lo de cambiármelo, de trabajar, lo de hacer todo. Mi mujer estaba pariendo. Se le montó esa tipa con esa gargandilla así gordota, pa. Y me dice un socio mío que se llama Bombillito, lo tiré para adelante, me dice, Willy, pero ahí están los cuartos. Diablo, manito, le di una rastraje a esa tipa, perdón, que es el pasado. Le di una rastraje a esa tipa, cuando me llevé la cadena, tuve que devolverla porque era mujer de un pana mío. Bueno, son experiencias que ya uno aprende y uno le aconseja a los muchachos de hoy en día que no lo hagan. Simplemente son cosas de la inmadurez, por decirlo así. Claro, no hay muchas cosas, pero hay muchas cosas buenas. Aporte a fundación, aporte a niños que necesitan sillas, ruedas. Muchas, muchas cosas. Hasta la gente va a ver el defecto tuyo, la gente nunca va a ver lo bueno, ¿entendiste? Claro. Te da cuenta, lo que más circula en las redes es la payasada, los errores, pero la bacanería que tú haces. Nadie te la da eso un poco, las personas que te la ponen donde van, oíste. Esa es la palabra exacta, llévate de mí. La gente la más aporta, la gente la más ve, Paquito, los más negativos. Exacto, ¿tú entiendes? Paquitito con el carro, en las redes entran aquí dicho con el carro. Paquitito con un 100% de gente, como burlados. Paquitito con el tundico y la más apoyan un 100, pero el 150 que apoya lo negativo del carro, ¿por qué no apoyan el 100 de la música? No, porque tú sabes que es así, existe Dios, existe el diablo. Siempre va a estar el favor y el otro en contra, ¿me entiendes? A mí lo que están en contra me hacen más fuerte para yo seguir parando, gracias a Dios. Esa es la tita. Que yo con su negatividad lo hago constructivo. Sí, así. Rechazo lo malo y cojo lo bueno y digo, pa' allá que voy, y digo, agárrense ahora. Sí, así. Claro, a raíz de lo que tú dices, tú sabes que aquí el dominicano le gusta más el chisme, por decirlo así. Tú tiras un romantiqueo, algo bonito y no lo apoyan. Fácilmente tú dices dos o tres malas palabras y está todo el mundo criticando. Esa es la vuelta. Esa es la vuelta. No, la mala palabra es lo que más hace del público. La negatividad. ¿Tú entiendes lo que te hicieron? Tiene una vaina que se llama Plomo, un vídeo de Paquitín y del Mayimbaso. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Estamos atrás de ese proyecto, manito. Claro, vamos a hacer un par de vainas, vamos a hacer un par de vainas con Guilimento, vamos a apoyar Guilimento también lo vamos a meter de nuevo para Nebula, Guilimento, mi gente. Vamos a hacer algo picante, mejor invento una vaina picante con Guilimento. ¿Dembo o ra? De todo, un rayo, un dembo. De todo, manito. ¿Tú sabes que los minas se merecen un rayo y un dembo de ustedes? Guilimento no está malo por charlatán, en verdad, viste. No lo disciplina, pero tipo a los minas, tú sabes que esto es muy inconveniente. Por charlatán, poco coño. Un estudio de un millón en pico, pilas de vainas, y comiendo pilas de arroz de noche. Dime, mira, ¿a dónde vamos a parar? Duré un año en cama y estoy aquí vivo otra vez, mira, un chisma derecho. ¿Entendiste? Hasta la vuelta. Porque hay que trabajar, viene pila de música, 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 música. Para los que me quedan muertos, estamos vivos. Paquitín, cuéntanos un poquito de lo que viene en estos días. Por decirlo así, hemos visto varios por tuyo. Viene un sinnúmero de colaboraciones, bastante buena. En estos días, en estos días, viene una vuelta, lo que yo te dije, con Hincho, el experimento, el rapper, Carlos Bron y Cadola para Musical. Y el experimento, lo dije así. Con ellos, un rap psicópata, me fui a una remix. También viene el día 10, que si salió antes del día 10, esta entrevista, lo van a llegar. El tema con la perversa, el medio de la perversa. Y con Roger, ya me dijo el niño que lo vamos a soltar en una de semana de estas, cerquesita. Ya que tú mencionas la perversa, tú sabes que ahí está un yomel hermeloso, que están enchulados. Mira el mismo hombre. Un chule mameo, una vainita vainilla. Todo el mundo no es género, está buscando a su pareja por eso. Dime tú, en cuarentena, todo el mundo recho, quitándose su rechura. Su diligencia. ¿Qué tú le aconsejas a los artistas de hoy en día, realmente? Que se pongan gorritos, que no le den el pelo. Y ya, y vamos a seguir para adelante, vamos a seguir rolando. Oigan, oigan que es lo que es mi gente. Esto es los minas. Esto es la cuarenta. Esto es lo que imaginado. Aquí hay de todo un poco. Ya le da los elementos. Aquí está todo, manito. Aquí está todo, aquí está todo. Aquí te voy a encontrar de todo. De un maricón a un elefante. Lo que sigue, los minas. Nosotros lo que somos los mineros, estén dos. Estamos aquí, esta es la vuelta. Jai, nos atrapa, que tú vas a que lo que. Y es para afuera que van. Oye, que vuelta esta. Uno en alta. Estamos entrando al bloque de las cuarenta, manito. El bloque de los tigres. Bueno, señores, el movimiento paralelo del segundo poder. Seguimos. Un día, como quien dice, Paquitín, Willy Menton. Dale para acá, para que le llegue a esto. Mi gente, seguimos aquí, el movimiento paralelo del segundo poder. Paquitín, Willy. Vemos que los niños, cada vez que cruzamos, todo el mundo sale, los mira, los quiere muchísimo. Tú sabes que yo pego un baile. Un baile que le transmitió la sangre de los niños. ¿Me entiendes? Los niños, en verdad, son débiles conmigo. Yo soy cualquier canki para los niños. Jajaja. No es la droga, es el deporte, es la música. No es la droga, no es la robo. Oye, ¿cómo es, cómo es? Ten cuidado con Paquitín. Dale, dale, Paquitín. 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 Llegale, baile, que yo me invito. ¿Ustedes me defienden? ¿Ustedes me defienden a mí? Sí. Sí. ¿Ustedes me quieren a mí? Sí. Gracias, mis amores. Yo también los quiero. Claro, vamos para allá. ¿Quién está por ahí? ¿Quién va a pagar eso? Yo no, yo los voy. ¿Vas a dar tú? Tom. Ya, aquí conocemos a los cerquillos, porque yo van a estar aquí. Oye, oye, oye. ¡Muy, miento! Sí, para que yo van a ser aquí. ¡Muy, miento! ¡Muy, miento! ¡Muy, miento! Creo que, mi gente, el Movimiento Palado estamos aquí, ya en la peluquería, Wulimiento, en Paquitín dando la luz, Ese que me pega a mí, me roba los cuartos. El menor la para. ¿El qué? El menor la para, lo más duro. Cuéntanos, Paquitín, ¿cómo se porta contigo? No, Paquitín es duro, camina bien. No me puedo quejar de él, es duro, es duro. Tú supiste, sale su remesa ahorita, el menor, pero esa payola, por Roland Play. Willy Mento, cuéntanos, cuéntanos. Ya que estamos aquí, siéntate, Paquitín un poquito. Willy Mento, tienes pina, que no se me despierta, menor. Willy Mento, tienes pina, no se hace ser quillito. Es que el menor no me cobra, a mí. Yo no pago, yo no pago. Yo no me acuerdo cuando yo pago un cerquillo de aquí. ¿Es verdad? Él no coge uno, pero él coge gol, cree. Yo no pago el cerquillo. Willy Mento, aterror, güey, la gente. ¿Se puede decir que ustedes están fríos con todos los mineros que vivan realmente en los minas? Peluqueros, colmaderos. Los mineros están fríos con uno. No, nosotros estamos fríos, mamita. Y no con todo el mundo, porque tú sabes que uno no tiene papeleta de los minas. Hay muchos que no quieren, muchos que no. El hermano de Carlitos. Yo lo que no ando en gente, ¿me entiendes? Yo no ando en nadie. Que me quiere, yo lo quiero. Que me demuestra amor, yo lo demuestra amor. Vito, lo un caretú, Vito. Le demuestro caretú, el hermano de Carlitos. Normal, como me tratan, yo trato, normal. ¿Me entiendes? Porque nadie es más que nadie. Aquí todos somos iguales, al final. Todos somos amorinos más como los gusanos. Claro, y tú sabes que como quiera, tiene que haber haters. Si no, uno... Normal es que si los haters ya no va a tener un Mercedes, no va a tener un par de pesos, no va a tener un gobierno en casa. ¿Cuál es el fanático número uno? El fanático número uno es el haters, loco. El fanático número uno es el haters. A mí hay gente que me comentan palomerías. Dicen, ¿y esto ahora se la cree en el títico y me sigue? Dicen, ¿para qué me sigue? ¿Por qué él me sigue? ¿Para qué? Si yo me la doy en el títico, ¿para qué él me sigue entonces? Hablando de unos quietos exponentes, ¿qué tú opinas? Mira, Químico Ultra Mega. Ahí está también, como te dije ahorita, un Seki Vicini. ¿Qué tú opinas sobre esa gente? Queremos verte colaborando constantemente con ellos. Oh, pero yo tengo un tema con Químico Ultra Mega, con Seki Vicini. Yo salí en el tema con Rochi y Mitter Manjao. Sin camión no hay Paris Remix. Y también tenemos la vaina que iba a salir en este mes, pero yo ando durísimo tirando pila de Dicco, yo no ando en eso. Y él se lo tiene ahí frisado, cuando él quiera lo suelta, normal. Y tenemos pila de tema. ¿Qué Dicco salió, bro? No, el de la vaina no. Yo lo canto en Pilelao, pero él no lo ha tirado todavía. Lo tiene que tirar en el canal de él. O que me lo de a mí, que yo lo tiro yo. Yo no ando en eso. De una vez. Hablaste algo muy humilde, diría yo, de tu parte, cuando dijiste a Secreto, el famoso biberón. No, porque Secreto, en verdad, es que yo lo admiro a él, loco. ¿Tú sabes algo? Lo que es lápiz, Secreto, son otra vaina. El alfa, tú sabes que hay que darle su respeto y obligado, ¿me entiendes, manito? Porque solo ha ganado trabajando. Pero el Secreto, un hombre que yo lo admiro desde abajo, ¿me entiendes? Que vengo, esto yo te lo traje pa' que te dé, pa' que lo mate. ¿Tú tal? Se puede decir entonces que Paquitín, uno de los artistas que mal mira y que respeta, pero sobre todo que vive, el Secreto, el famoso biberón. Yo no vivo, yo no vivo hombre, yo no vivo a nadie. Llevaste de mí. Yo no vivo tigre, el tigre soy yo, yo me vivo yo mismo. Sino que admiro y respeto mucho. Cuando tú admiro a una persona es por su forma de ser, ¿me entiendes? Y cómo se maneja, ¿me entiendes? Y que un hombre de verdad se le nota, ¿me entiendes? En todos los sentidos, ¿me entiendes, mi rey? Y me gusta eso. Cuando tú vives con una gente un peligro, tienes que vivir de tus mismos, manito. ¿Me entiendes? Normal. Yo en verdad, en verdad, lo respeto mucho, ¿me entiendes? Y siempre me diría con él mucho, al cien por ciento, ¿me entiendes? Me diría bien. Pensaría siempre, siempre antes de saltarle con una barra basada. Nunca me atrevería a saltarle con una frescura, ¿me entiendes? Aunque él me salte a mí, un ejemplo, que se quille, pues lo que sea, un ejemplo, yo trato hasta de ignorarlo. Porque son personas que adquieren respeto, ¿me entiendes, manito? Porque se lo han ganado. Igual que el lírico en la casa, el mismo alfa, Shadow Blow, ¿me entiendes? Chimbala. ¿Me entiendes, manito? Claro. Willy, a raíz de que ya te vemos constantemente bien, pues lo decías así, ya mira la caminata que dijiste, oye, ¿tú me sirve a estar de terapia? Sí, yo no estoy tocado, ya. ¿Qué podemos parar de ti musicalmente hablando los próximos días? Sí, viene una vaina con Chocofey, que lo puse otra vez para la vuelta, vuelve a bloquecirlo, lo ha vuelto otra vez. Viene una vaina con Black Point, que nos ha soltado. ¿Con Black Point? Sí. ¿Pero cómo se dio de nuevo la cercanía? No, ese digo, está ahí guardado viejo, y en estos días hablamos, que eso viene para la calle. Viene una vaina con... con Buloba, el mismo químico, tenemos una vaina montado. Viene para... Vengo desacatado otra vez, yo estoy ready. Este tiro fue un año en cama para que yo piense, manito, y recapacite. Yo lo que se hace música allá, yo no me lo paso a trama nunca, vente a robar ni a robar, llévate de mí. ¿Y tú robas, pero? Viene muchas cosas buenas, tú sabes, al público televidente que... Tú el que está viendo esto, que sepa... El tema es que después de entrevista venga un par de creyentes y que tú lo has tragado. Bueno, están feos ahora que están buscando esos oridos, ya ves, después de 10 años eso tumba, yo tengo 10 años menos robo. Después de 10 años tumba robo, ¿no? Se ha robado. Gracias a Dios. Se quitó él, mira, es buena la música, Paquito, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Eh? Tú ten chismes, loco. Queremos que le den un mensaje antes de terminar, a la gente del Movimiento Paralelo, también a la gente que siempre lo sigue a ustedes, los fieles seguidos, no solamente los mineros, tú el dominicano. Yo le hago un consejo, miren, me trabajen como yo, no como culimento, que se trabaja y se quita y se pone. Trabajen y no se quiten nunca en la vida, que el trabajo que los va a ayudar, ¿me entiendes? Y con disciplina y respeto y trabajando, un tema va a ser, ¿me entiendes? Yo tiro muchos temas porque un tema va a ser que me va a decir, ¡BOM! cuando yo digo, ese es, digo, ese es, ¿entiendes? Trabajar y tener fe en Dios y llorar a pedirle a Dios y respetar a su padre, a su madre y no ser demagogo ni hipócrita, ¿me entiendes? Si una gente te cae bien, que tú se actúas con él, si te cae mal, no ni lo mire ni lo salude ni nada y tampoco le de ser mal, ¿me entiendes? Ni te pongas tampoco de mujercita, que las mujeres no llegan a nada, las mujercita en esto no llegan a nada, esto es de hombre, de caballero y no de sentimiento. Si tú no tienes la puerta y no tú te ves. Nada, Movimiento Paralelo, tú sabes, estamos activos, Bloque Siru, Paquitín, Unzuna, Bulimento, S&P Cirujano Nocturno, no se diga más, R. Spimon Quibla, y todos esos guerreros que están bajo tierra y como todos aquellos que están en la cárcel. R. Spimon Quibla, mira, me vengo con un demboga y tú lo haces en la rabia. ¿Qué demboga? ¿Tú sabes lo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a soltar eso? En estos días, porque tengo tanta vaina que tú ya estás saturado yo mismo de tanto soltar. A veces me pongo loco, ¿y cuál es que voy a soltar? Tú sabes, pero voy a soltar lo de esto ¿Me entiendes? El de Ruchy está con tu video. Lo que falta es una tomita que nosotros vamos a romper eso. El de La Perversa está con tu video. El de Sequi está con tu video que lo vamos a soltar también. El de... Me fui en una Remix con Hinchu y los Tigres tiene tu video. ¿Me entiendes? Un sin número de temas tienen video ahí. Y también Si el secreto me va a apoyar, llévate de mí. Y yo voy a grabar con el secreto. Con tu video. Y va a estar pegado número uno. Atena de ese tema, tranquilo. Y me pongo a pensar para soltar los temas. Claro, bueno, por compartir con nosotros. Y nada, estamos activos. Bendiciones para los dos. Amén, manito. Amén, amén. Y muchas bendiciones para ustedes. Y me gusta eso, manito lindo. Mírame que ustedes son igual que Ruchy, trabajadores. Vienen para acá a esforzarse, ¿me entiendes? Incansables. ¿Me entiendes? Y en vez de verle que trabaja que Dios bendice, manito, ¿me entiendes? Y tu cara va a ser reconocida grande en el mundo entero. Ya te... Si tú sigues ahí, no te doblas. Claro, Movimiento paralelo, el segundo poder. Uh-huh,